¡Muy buenas del experto! Jetpack Compose es un cambio de paradigma enorme en muchos aspectos. Cambia la forma de pensar en casi todos los puntos involucrados en el desarrollo de una app en Android. Y la navegación, por supuesto, no iba a ser menos. ¿Cómo se navega en Jetpack Compose? ¿Qué opciones tenemos? ¿Cómo es de difícil? En este artículo vamos a ver una introducción a Compose Navigation y cómo puedes aplicarlo a tus proyectos. Pero si no quieres perderte nada y además un vídeo extra sobre este tema, te animo a que vayas al primer comentario en la descripción y te apuntes a Compose Expert, donde vas a tener un módulo entero de más de 3 horas de duración y 14 vídeos para aprender todo lo que necesitas sobre las bases de Compose. Pero volviendo a la navegación en Jetpack Compose, ¿realmente cambia todo? Aquí, como en muchas otras cosas, vas a tener que tomar decisiones importantes. Si lo piensas, la realidad es que Jetpack Compose no te impone el reinventar la rueda en temas de navegación. Si recuerdas, cuando creamos un componente Compose, siempre lo creamos dentro de este Set Content que está dentro de una Activity. Y por supuesto habría algunas formas de hacer lo mismo, pero con Fragments. Y por tanto, podrías navegar exactamente igual que lo hacías con el sistema clásico. Podrías en algún punto hacer Start Activity y navegar a donde quisieras. Esto te lo cuento sobre todo por si ya tienes una aplicación que esté escrita con el sistema clásico de vistas y quieres empezar a utilizar Jetpack Compose. De esta forma podrías integrar Compose en cualquier pantalla dentro de tu aplicación. Pero por supuesto, existe otra opción que involucra exclusivamente a Compose. Gracias a la librería Navigation Compose, podemos hacer navegación entre Composables. Si recuerdas, en la forma tradicional con el sistema clásico de vistas, desde hace unos años ya tenemos otra forma de realizar la navegación, que es con la librería de Jetpack Navigation. Con ella, mediante un grafo de navegación que definimos en un XML, podemos navegar entre Fragments o Activities de forma mucho más sencilla y más estructurada. Incluso nos permitiría tener una app con una única Activity y que toda la navegación se haga entre Fragments. Existe una variante para Jetpack Compose, que aún está en la última alfa de Navigation, pero que es posible que cuando veas este vídeo ya haya una versión final, que se llama Compose Navigation. Con ella podemos conseguir el equivalente a Single Activity, solo que en vez de navegar entre Fragments, navegaremos entre Composables. Y esto es lo que te voy a contar hoy. Vámonos al código que te voy a empezar a enseñar cómo se utiliza Compose Navigation. Lo primero que vamos a necesitar es irnos al build.gradel y añadir la dependencia de Compose Navigation. Actualmente, en el momento de grabar este vídeo, estamos con la 2.4.0.0.0.9. Como Navigation Compose es una parte de Navigation, por eso tiene esta versión tan alta, a pesar de ser la primera versión que se está lanzando. Sincronizamos nuestro proyecto para que nos descargue la librería y ya lo tendríamos listo para trabajar. Una cosa que debes saber antes de seguir es que, al igual que con Navigation podíamos utilizar un diseñador para generar el grafo por el que íbamos a navegar, en Navigation Compose no existe esa opción. Lo vamos a tener que hacer todo mediante código con un DSL que vas a ver que es muy fácil de utilizar. Hecha esta aclaración, seguimos. Una vez que hemos incluido la dependencia, necesitamos configurar Navigation Compose para poder utilizarlo. Para ello, de momento nos vamos a ir a la MainActivity, luego extraeremos esto un poco. Nos vamos aquí y lo primero que vamos a necesitar es un NavHostController. Este es el controlador que nos va a permitir realizar la navegación. Para que no se nos duplique, tenemos una función Remember que ya nos provee la propia librería. Todo este tema de Remember está relacionado con el estado, que ya hice un vídeo que te voy a dejar por aquí por las tarjetas para que puedas echarle un vistazo si no lo viste. Así que lo que tenemos que hacer es val NavController igual a Remember NavController. Esto nos va a dar un controlador que no se nos va a duplicar aunque repliquemos la pantalla, por lo que sea. Por tanto, la primera vez se genera ese controller y la siguiente nos devolverá siempre el mismo. La segunda parte es el NavHost. El NavHost es el componente de Navigation Compose que va a definir el grafo de navegación. En ese NavHost le vamos a decir que NavController tiene que usar y también la pantalla de origen y las pantallas a las que se puede navegar. ¿Cómo se define NavHost? Pues aquí simplemente hacemos NavHost. Esto del MainScreen lo vamos a quitar de momento porque luego verás cómo se hace. Y en el NavController vamos a añadir un NavController y esta parte del grafo no la vamos a definir aquí. Vamos a definir un StartDestination que lo vamos a llamar Main, por ejemplo. Este NavHost es a su vez un Composable que va a ser el encargado de pintar el Composable correspondiente en función del estado en el que nos encontremos. ¿Y cómo se definen esas posibles pantallas, esos Composables? Es muy sencillo. Lo único que necesitamos es utilizar la función Composable, decirle por aquí cuál es la ruta de navegación. Vamos a utilizar Main para la ruta principal. Y luego aquí le definimos cuál es el Composable que queremos que nos pinte cuando estemos en esa ruta de navegación. MainScreen. Luego vamos a tener también una pantalla de detalle. Para que recuerdes un poco por dónde íbamos de los vídeos anteriores, teníamos un listado de imágenes. Puede que veas que las imágenes difieren de otros vídeos porque me estaba fallando el API de imágenes de Placeholder. Estoy utilizando otra, pero el resultado es el mismo. Entonces lo que queremos es que cuando hagamos clic en uno de los elementos nos navegue a esa pantalla de detalle. Para ello vamos a crearnos otro Composable que se llame Detail y que nos va a llevar a la DetailScreen. Vamos a crearnos este Composable, pero lo vamos a crear aquí en Screens. Me voy a crear un nuevo paquete, New Package, y lo vamos a llamar en vez de Main Detail. Nos vamos a crear aquí un nuevo archivo que se va a llamar DetailScreen, que va a ser un archivo porque va a incluir una función Composable que va a ser DetailScreen. De momento vamos a crear algo sencillo. Vamos a crearnos una... lo vamos a ir viendo aquí en el diseño. Nos creamos un box que va a tener un texto. Vamos a importar y el texto va a ser DetailScreen. Vamos a marcarlo con arroba preview también para que podamos verlo en la preview y lo compilamos un momento. Básicamente esto nos va a mostrar un pequeño texto en la esquina superior izquierda. Vamos a hacer que la preview tenga un fondo para poder ver un poquillo lo que estamos pintando. Así que vamos a ponerle Show Background a True. Todo esto ya lo hemos ido viendo en otros vídeos, así que si hay algo en lo que te pierdas, recuerda o bien ir a los vídeos de YouTube o mejor apúntate a la parte gratuita de ComposeXper que tiene los enlaces abajo y allí lo puedes ver todo. Bueno, mientras estaba cargando lo que vamos a hacer también es darle aquí un estilo para que sea un poco más grande el texto porque si no se va a ver súper pequeño. Así que le vamos a dar con MaterialTheme. Esto ya lo vimos en el vídeo de textos. MaterialTheme.Typography.h4 Además, porque nos queda un poco más claro lo que vamos a ver en la preview, le vamos a dar un Width de 400 y un Fade de 400. Yo lo que quiero es que se me centre en la pantalla, así que vamos a necesitar utilizar un modifier aquí en el box, alguna cosilla más. Lo primero es decirle al box que ocupe toda la pantalla, así que modifier.fillmaxsize y por otro lado, que el Content Alignment, es decir, el contenido dentro del box, se centre. Así que Content Alignment, alignment.center Con esto, si refrescamos, ya deberíamos tener el objetivo, que es tener un texto más o menos grande en el centro de la pantalla para que nos muestre la pantalla de detalle simplemente. Ahí lo tenemos, perfecto. Así que, ¿cómo vamos a navegar entre pantallas? Para navegar necesitas el NavController y por ello la primera aproximación que vamos a hacer es pasarle el NavController a la pantalla, la MainScreen. Esto no es lo ideal y en un próximo vídeo que ya tienes dentro de la plataforma de ComposeExpert te explico cómo hacerlo de una forma un poco mejor, pero prefiero ir paso a paso y aquí te voy a explicar la forma sencilla. Te pasamos por aquí el NavController y lo añadimos como argumento. Add parameter to function MainScreen. Aquí, este NavController, realmente quien lo necesita es el MediaList. Así que le vamos a pasar por aquí también el NavController. También añadimos el nuevo argumento en el MediaList. A su vez, se lo tenemos que pasar al MediaListItem. Vamos a quitar la preview esta de aquí, que ya no se puede usar, porque ya estamos pasando un argumento que no es nulo. Así que, MediaListItem. También le pasamos como segundo argumento, por ejemplo, el NavController y también se lo añadimos como segundo parámetro. Aquí hay algo que ha hecho un poco raro. Vamos a asegurarnos de que está bien. Vale, está bien. Pero, por supuesto, esta preview ya tampoco nos funciona porque necesitamos un NavController que es algo específico. Igual que nos está molestando para las previews, el pasar este NavController por todas partes nos va a molestar para el testing. Así que no es recomendable, pero quiero ir paso a paso para que lo entiendas todo bien. Así que, en este caso, quiero pasarlo. Y luego, en ese siguiente vídeo que te comento, lo veremos cómo hacerlo sin pasar en NavController por todas partes. Una vez que ya lo tenemos en el MediaListItem, simplemente en este column queremos poder hacer clic. Aquí es muy sencillo lo que tenemos que hacer. Solo un clickable. Y aquí le podemos decir lo que queremos hacer cuando hagamos clic en un elemento. Que será navcontroller.navigate y le decimos a dónde queremos navegar. En este caso, al Detail. Y ahora ejecutamos. Veremos que tenemos un listado de elementos y cuando hacemos clic en uno de ellos, navegamos a la pantalla de detalle. Pero aquí hay algo que está fallando, ¿verdad? Cuando naveguemos a la pantalla de detalle, realmente lo que queremos ver son los detalles propios de ese elemento al que hemos pulsado. Y, por tanto, necesitamos enviarle algo de información a la pantalla de detalle para saber cuál es el elemento que tiene que pintar. Ahora, eso es lo que vamos a explicar. Para identificar los argumentos que le pasamos a un Composable, lo hacemos a través de su root o su ruta de navegación. Es tan sencillo como añadir el argumento en la ruta, aunque hay que hacer algunas cosas extra que necesitas saber. Lo primero es definir exactamente cómo va a ser la ruta de detalle. Para ello, ponemos separado con barras inclinadas y entre llaves los argumentos que queremos pasar. Por ejemplo, aquí, MediaID. Esto se haría si el argumento MediaID fuera obligatorio. Si puede ser nulable, es decir, si podemos pasarlo o no pasarlo, lo podríamos escribir así, como si fuera un query param de una url. MediaID igual a MediaID. En nuestro caso, como va a ser obligatorio, porque si no, no podemos pintar nada en el detalle, lo dejábamos como lo teníamos anteriormente. Por defecto, los argumentos son de tipo string, pero podemos configurar el tipo de la siguiente forma. Para ello, tenemos que añadir un nuevo argumento al Composable, que es argument. Voy a ponerlo en líneas separadas para que se lea mejor. Y aquí nos creamos un listado de nav argument, que le pasamos el nombre del argumento, MediaID habíamos dicho, y el tipo se indica así. Type igual a nav type punto int type. Es un argumento de tipo entero. Si tuviéramos más argumentos, simplemente podríamos hacer un listado de nav arguments por aquí. En nuestro caso, solo tenemos uno, así que no necesitamos definir más. El siguiente paso es recuperar el id, el id, para pasárselo al Composable de detalle. Para ello, usamos este nav backstack entry que recibimos por aquí. Le vamos a poner un nombre, backstack entry, y desde ahí podemos acceder a los argumentos. ¿Cómo? Pues por ejemplo, val id es igual a backstack entry punto arguments punto get int. La clave es media id. Y luego la detail screen debería recibir el media id. Lo vamos a definir aquí, media id de tipo entero. La preview esta ya no la necesitamos, era solo para irnos haciendo una idea sin necesidad de ejecutarlo. Así que la quitamos. Y aquí le pasaríamos el id. ¿Qué problema tenemos? Pues que este id, si te fijas los argumentos, es un elemento nulable y por tanto podría devolver valores nulos. Nosotros sabemos que no porque lo estamos obligando en la URL de navegación. No podríamos haber navegado esta ruta si no lo hubiéramos pasado un media id. Así que estamos seguros de que aquí lo vamos a tener. Podemos hacer esto con una doble exclamación, pero la verdad que una forma más semántica de hacerlo es utilizar la función requireNotNull, donde le indicamos que el id no puede ser nulo. De esa forma, a partir de este punto ya se trata como un no nulo. Aquí incluso si quisiéramos, le podríamos añadir un mensaje diciendo por qué esto no puede ser nulo. Pues no puede ser nulo porque el detalle siempre necesita un id. Y esto cuando se ejecute, si el id viene a nulo, nos fallará y nos mostrará este mensaje. En mi caso lo voy a simplificar y lo voy a dejar así, pero vamos, que sepas que existe esa opción. Esto por supuesto se podría simplificar de alguna forma con funciones de extensión. Y en el vídeo que te comento también que está dentro de la plataforma, te explico cómo hacerlo. Ya lo único que nos quedaría es primero irnos al media list item y aquí en el clickable pasarle por la ruta de navegación el media id. Para ello haríamos $mediaitem.id. Y por otro lado, nos podríamos ir a la detail screen y decirle que en vez de solo mostrarnos detail screen, pues que nos muestre también el media id para saber que estamos navegando al detalle correspondiente. Así que $mediaitem.id. Vamos a volver a ejecutar esto y cuando hacemos click, por ejemplo, en el title 4, nos lleva a la detail screen 4. Y hacemos click en el title 3, nos lleva a la detail screen 3. Así que todo está funcionando a la perfección. De momento hemos hecho algo muy básico con la actividad de detalle, pero podemos modificarla un poco para que nos dé un poco más de información. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo voy a hacer muy rápido, pero te lo dejo como ejercicio a ti para que también practiques en casa. Lo que podemos hacer es, en vez de estar utilizando aquí un box, vamos a hacer un $mediaitem y vamos a recuperar el media item a partir de ese media id, que sería un remember, para que no esté todo el rato pidiéndolo, que siempre, cada vez que repintemos la pantalla no tenga que buscarlo de nuevo, hacemos getmedia.first, que recupere el primer elemento que tenga it.id igual a mediaid, doble igual esto. Una vez lo tenemos, te diríamos scaffold y vamos a pintar una barra superior, top bar, aquí me he equivocado, la top bar va aquí, igual a top bar con un title, vamos a importar la top a par, esta va a tener un título que es igual a text con un texto, cortamos, que es igual a mediaitem.title, para que muestre el título del mediaitem en la toolbar. Voy a quitarme aquí tanto panel para que lo veas mejor. Y luego aquí simplemente lo que vamos a mostrar es la imagen con el icono de dentro. Gracias a que estamos utilizando Jetpack Compose y que es muy fácil reutilizar elementos, lo vamos a hacer de una forma muy sencilla. Vamos a utilizar el XAMPP, este Compose, el que ya teníamos creado, en vez de hacerlo privado lo vamos a hacer público, y lo ideal es sacarlo a un sitio que sea común, para que lo puedan utilizar distintas mantallas. Vamos a llamar, por ejemplo, el paquete Common. Nos creamos un archivo que se llame XAMPP, y aquí nos llevamos esta función entera a XAMPP. Vale, ya la tenemos extraída y nos la llevamos a Common. Vamos a optimizar los imports aquí para que no haya warnings. Y en la Detail Screen hacemos Thumb de mediaitem. Aquí nos aparece un warning porque necesitamos añadir el Coil API, que está utilizando Thumb, que es una función experimental, y ya estaría. Siendo un poco puristas, aunque aquí no lo vamos a hacer, si recuerdas cuando hablamos del scaffold dijimos que el padding value se tenía que aplicar al primer componente. Así que aquí le tendríamos que pasar un modifier y aplicarle los padding values. Pues si quieres, como práctica lo vamos a hacer porque es muy sencillo. Simplemente le pasamos un modifier.padding, vamos a poner aquí padding, y se lo pasamos por aquí. A esto necesitamos añadirle un parámetro, la función Thumb, y nos vamos aquí y le decimos que como argumento por defecto utilice modifier. Y por supuesto esto se llama modifier, no padding. Aquí en vez de aplicar el modifier, el objeto básico, utilizamos el modifier específico. Y con esto ya estaría. Ejecutamos. Esto no lo ha añadido por defecto, hay que borrarlo. Aquí no queremos añadir ningún padding extra, utilizamos el de los valores por defecto. Como ves, gracias a Compose es muy sencillo reutilizar componentes. Tenemos aquí el mismo Thumb que estábamos usando antes, con su icono y con su imagen, y si hacemos clic en uno de ellos, lo vemos aquí en la parte superior. Sin hacer nada más que extraer una función, estamos utilizando el mismo componente varias veces sin problema. Y ya estamos navegando de la pantalla principal a la de detalle y mostrando el detalle de cada uno de los elementos. Si te fijas, en la toolbar también muestra el título. En vez de mostrarlo en la parte inferior como hacíamos aquí, lo mostramos directamente en la toolbar, la appbar, o como la quieras llamar. Recuerda que de todas estas cosas, de scaffold, de modifier, etc., ya hay vídeos relacionados, así que los puedes ir viendo para, si no los has visto antes, o para refrescar algunos de los conceptos. Muy bien, pues ya tenemos todo funcionando, pero la realidad es que hay algunas cosas que son bastante mejorables. Por ejemplo, el navcontroller no debería atravesar toda nuestra jerarquía de composables, como ya hemos dicho, porque nos va a dar problemas tanto para los tests como para las previews. Segundo, tenemos hardcodeadas las rutas de navegación. Si te fijas aquí, hemos hardcodeado el main, el detail, el media ID está repetido varias veces, el main también por aquí. Si cambiáramos alguna cosa de estas, sería bastante complicado no equivocarnos y no repetir o olvidarnos de en algún sitio, actualizar el valor, etc. Esto no es muy escalable y lo ideal es modelar esa navegación en objetos de alguna forma. Y también no hemos visto cómo navegar hacia atrás desde la activity de detalle hacia la main activity, el típico botón de la flecha hacia atrás que vemos en las app bars, en las aplicaciones típicas de Android. Todo esto te lo explico en un vídeo que va a ser exclusivo de mi formación de Compose Expert a la que te puedes apuntar en el primer comentario y en la descripción. Así que te animo a que vayas allí porque ese primer módulo y ese vídeo en particular es totalmente gratuito. Aquí acabo con esta primera introducción a la navegación. Si quieres saber más cosas sobre temas de navegación, déjalo en los comentarios para que puedas seguir planteándome qué tipo de contenido crear. Y como siempre, si te gusta este contenido, suscríbete al like, dale a la campanita porque eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un abrazo de Vexperto.